Les voy a mostrar esta película, miren, se trata de la nueva versión de los Muppets, la segunda película, donde la rana René y todos sus secuaces, miren lo que van a hacer. Fonzi, Gonzo, Peggy, Muppie. No es sencillo ser malo. Constantine, la rana más peligrosa del mundo, ha escapado. Ahora fíjate. Oh, mira, es Kermit. Pe, ¿pero qué hiciste con Kermit? Tiene que haber un error, soy Kermit la rana. ¿Qué hace? ¿No soy Constantine? No saldrás en mucho tiempo. ¿No les parece que Kermit se porta algo raro últimamente? Hola, soy Kermit la rana. ¿Kermit la rana? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un juguete? Este es mi auto. Ahora es ilegal por su tamaño colosal. Además, mi placa es más grande. Esta es mi placa de viaje. Esta es la verdadera. Tal vez viste la placa equivocada. ¿Qué? Mi nombre pasará a la historia como el mejor ladrón de todos. Los nombres de ambos, ¿cierto? Claro. Mi nombre primero, luego espacio, espacio, espacio y tu nombre. ¡A Londres! En la cuenta de Instagram de los Muppets también montaron selfies. Sí. Claro, no se quedaron atrás. Bueno, los Muppets tienen cuenta de Instagram y todo. Claro que sí. Todos nos criamos con estos bellísimos personajes que nos divirtieron. Porque nuestra época era Rana René y ahora se llama Kermit. Ahora se llama... Sí, sí, sí. Esta nueva versión se llama Muppets, Most Wanted y se estrena a mediados de marzo. Bueno, ahí está. Sí, dos, dos. Para que vaya haciendo cuenticas de todas... Seguramente taquillera va a ser. De todas las películas infantiles que le toca empezar a ver. Ya ha hecho curso con mi señorita. Cualquier cosita, mire, cualquier cosita aquí dentro le podemos prestar películas. ¿Y el de Mónica, no? No, Mónica todavía no. No, yo todavía no tengo planes. Mónica no quiere. No, todavía. No quiere tener hijos. Todavía no. Sí, es Mónica chiquita. Pero sí me gustaría tener una niña. Apenas... Más a la... A Mónica apenas le entregaron la cédula hace un par de meses.